Bienvenidos a un nuevo video amigos. Siento no haber traído el video en mucho tiempo pero está un poquito olvidado. Desde que mandé el carrete también he vendido caña, he hecho etcétera, y tal y tal y tal. Y como habéis visto en el título, la caña Bercelli, ¿vale? Enigma especial, ¿vale? Ahora la tengo justo ahí, justo ahí, ¿vale? Ahora la enseñaré de más de cerca. Pero bueno, que decía, este es el nuevo tipo que me estoy pillando, ¿vale? No es el medio del mundo, pero bueno, un presupuesto medio, más o menos, pues es lo que puedo conseguir, ¿vale? Me falta todavía que me llegue el carrete, el nylon, y creo que ya está. Y una vez que tenga todo eso ya, la pescada, perfecto. Así que nada, voy a enseñar la caña. Aquí tenemos la caña Bercelli, como estamos viendo, de Surcasting, que es lo que quiero exactamente. Enigma, que es el tipo, no sé qué. La Bercelli enigma, especiales, especiales, vamos. Especiales porque es de Italia, no, si no sería especial en inglés. ¿Vale? Aquí lo tenemos, lo podemos ver que diga. Bercelli, ¿vale? La bandera de Italia. Y muy importante, las anillas. Las anillas son Fuji. Fuji. Enfócate. Fuji, Fuji Lowrider, ¿vale? El puntero es híbrido. Y bueno, eso de anillas Fuji, etcétera, uh, costará un montón la caña, pues no. Solo me ha costado 100 euros. La verdad que está bastante bien de precio, yo creo que está bastante bien de precio. Para ser una caña buenecilla. La verdad que a mí el color me gusta bastante. Así, naranja fuerte. Está muy chula, ¿vale? Y aquí también tenemos el pincho este, que me lo he comprado ahí todo largo. Básicamente para que la caña esté por encima de la jola y no mueva tanto el sedal. Así que nada. Aquí espero, este vídeo no es ningún tutorial ni nada, pero para informaros de cómo estoy, no es para fardar ni mucho menos. Así que nada, pronto intentaré traeros más vídeos. Y nos vemos en la próxima, amigos. Chau. 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 Chau.